Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús de Nazaret Amados amigos y hermanos que caminan por esta avenida Aquí en la ciudad de Hyattville, estado de Maryland Dios bendiga a todos, a nuestros hermanos en Cristo A los amigos, a los que andan descarriados A los que andan apartados del camino del Señor Déjenme decirles que el Cristo de la gloria Dejó su trono de gloria para venir a buscar al perdido Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido En esta noche hemos venido aquí Con este grupo de hermanas y hermanos A compartir la palabra de Dios En obediencia a nuestro Dios Él dice en su palabra Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura Y el que creyere y fuere baptizado Dice la palabra, será salvo Más el que no creyere, será condenado Ese es el evangelio de Cristo Cristo no vino a dejar ninguna religión Cristo vino a dejar su palabra Su evangelio, su plan de salvación ¿Y cuál es ese plan de salvación? Que los hombres reconozcan que han pecado Que los hombres reconozcan que somos pecadores Y que nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor La Biblia dice que Dios ha establecido un día En el cual juzgará al mundo con justicia Por medio de aquel varón que él levantó de entre los muertos al tercer día La palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de los romanos Dice que donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Amado amigo, usted que camina por aquí Usted que nos ve a través del video Usted que va quizás aquí manejando en esta avenida Usted que está en el estacionamiento de aquí Escuchando esta palabra Aquí en esta ciudad donde nosotros estamos Aquí abunda el pecado Abunda la maldad Pero quiero decirle que el Señor ya ha dicho en su palabra Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia del Señor Y es por eso que aquí en este lugar también La palabra de Dios se predica a toda hora Todos los días Diferentes hermanos que vienen a predicar la palabra a este lugar Para que en aquel día En el día del juicio Las personas no puedan dar ninguna excusa Delante del Señor Porque nadie podrá decir yo no escuché Nadie podrá decir A mí nadie me dijo No mi hermano No mi amigo Usted está escuchando la palabra Y la palabra de Dios dice Que el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu Santo dice A los mortales A todos los vivientes Así es que en esta noche mi amigo Quiero decirte que Jesús te ama Que Él murió por ti Y Él quiere salvar tu alma Quiere salvar tu alma de la condenación eterna ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hay un Cristo poderoso Que descendió del cielo Vino a este mundo Él creció Vivió entre los hombres Creció así como usted ha crecido Pero lo único que Él fue santo Sin mancha Él no pecó Él no conoció pecado Pero fue a la cruz Lo pisotearon Lo mataron Pero Él derramó tu sangre Para perdonar tus pecados Para perdonarte De la condenación eterna ¿Qué tiene que hacer usted? Reconocer que usted ha pecado Y recibir a Jesús Dice la Biblia Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesaras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras con todo tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo Porque con el corazón Dice la Biblia Se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación No hay varios caminos Mi amigo No hay varias religiones Hay un solo evangelio Hay un solo mediador Hay un solo Dios Un solo Cristo Que murió por usted En la cruz Uno solo Cristo el Señor Él es el camino Digo yo soy la verdad Y la vida Y nadie va a ir al Padre Dijo el Señor Si no es por mí Es a Cristo que tienes que recibir Mi amigo No es ninguna religión Mire Aquí en este lugar Donde estamos Abunda el pecado Como en pocas ciudades del mundo Ahora mismo andan allá en parrandas Mire Están tirando luces por todos lados Ahí andan unas carrozas A pesar de este frío Ahí andan las mujeres peladas Subidas en los carros Aquí abunda el pecado Pero así como abunda el pecado Sobreabunda la gracia del Señor Aquí estamos predicando Este evangelio de Cristo Para que usted venga Y reciba La salvación de su alma El perdón de los pecados Ahora más que nunca Mi amigo Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de buscar al Señor Mira cosas extrañas Y cosas raras que están pasando Pregúntate Tú mismo O cuántas personas De las que conoces tú Están diciendo Nos estamos sintiendo enfermos Nos estamos sintiendo con sueños Nos estamos sintiendo mareados Me siento Me ha agarrado un mareo Un poco raro Que nunca he sentido Pues son las cosas Que vienen sobre este mundo En este mundo Hay tanta maldad Por eso Cristo dijo Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se iba a enfriar Usted no sabe Si en los aires Aquí donde estamos respirando Nos han tirado un poco de veneno No lo sabemos Pero por qué tanta peste Por qué tanta enfermedad Por qué tanta gente Está resultando mareada Y la pregunta es ¿Estás preparado mi amigo? Si a ti te tocara morir esta noche Tú no sabes Si esta noche Que vas del trabajo Que llegas a tu casa Te vas a acostar No sabes si te vas a levantar Y qué triste será para ti Que despiertes en la eternidad Y te hayas ido sin Cristo Sin fe y sin salvación Pero esta noche Por eso Dios ha enviado esta palabra Están predicando aquí El Evangelio Para que usted venga a Jesucristo Y lo reciba hoy Como Señor y Salvador Que usted reconozca que es pecador Y venga y confiese a Cristo El Señor dice en su palabra Que todo el que invoque su nombre Será salvo Todo aquel que invocar el nombre Del Señor Que tu Cristo Será salvo Mi amigo Los tiempos del fin Se han acercado Los tiempos del fin Han llegado Pero la gente A pesar De tanta Peste Después de tanta enfermedad La gente sigue De testaruda No quiere creer en el Señor Pero esta tarde Mi amigo Hemos venido a predicar El Evangelio aquí Para decirte Que es el tiempo De que busques al Señor Con todo tu corazón Hoy es el día Hoy es el tiempo Para que usted venga Y reciba a Jesús Como Señor y Salvador Mire Mi amigo Cuántos miles de personas Han muerto En esta pandemia Mundial Y esto es el principio De dolor Jesucristo dijo Que serían principios De dolores Principios de dolores Es el principio De todas las cosas Que se acercan A este mundo Pero así Cuando vienen Las tempestades Siempre hay un lugar De refugio La gente busca Cómo salvar su vida La gente busca Cómo protegerse Pero pues hoy Hemos venido a hablarte De ese De ese De ese refugio perfecto Es Cristo el Señor La Biblia dice Aleluya Que Corramos a Él Que Él es la roca fuerte Y a Él corre el justo Dice Para encontrar alivio Para encontrar Para encontrar socorro Este es el tiempo Para correr a Cristo Para correr a Él Y decirle Señor Ayúdame Este es el tiempo Mi amigo Ya no siga esperando Usted que anda apartado Usted que anda descarriado Usted que conoció a Cristo Que cuando venía Para este país Ahí quizás dentro del burgón En el trailer En la troca Donde lo traían Venía pidiéndole a Dios Que lo trajera a esta nación Que lo pudiera pasar a la frontera Porque quería llegar aquí A Estados Unidos Para ganar buenos dólares Pero aquí Dios ha sido bueno Le trajo Y quizás está ganando Buenos dólares Pero se ha olvidado De la promesa Que le hizo al Señor Hoy Dios nos ha mandado aquí Para que te recordemos De esa promesa Que tú le hiciste al Señor Pero llegando aquí Los amigos se acercaron Llegó la bebida Llegó el vicio Y te fuiste por otro lado Y te has olvidado del Señor Hoy Dios te dice Acuérdate Acuérdate de aquella promesa Que me hiciste Cuánto te ha ayudado Cuánto te he guardado Mira mi amigo Dios ha sido bueno contigo Dios te ha protegido De aquel accidente Que quizás estuvieras muerto Dios te guardó Personas que se han caído Del tercer cuarto piso De andar trabajando En un techo Y por la gran misericordia Y el amor de Dios Quizás estaba ahí Unas cajas de cartón Quizás una planta De algún jardín Ahí caíste Y no te quebraste Ni un hueso Tú crees que eres vertudo No Dios ha estado contigo Dios te ha cuidado Dios te ha guardado Quizás anduviste con amigos Que quizás le cayó un balazo Le cayó una apuñalada Y a ti no te llegó nada Quizás muchos de los amigos Que han andado contigo Bebiendo En la disco Haciendo toda clase De deleite Y maldad en este mundo Y tú estás bueno ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios Ha sido buena contigo Dice la palabra Que Dios Es paciente Para con todo No queriendo Que ninguno perezca Dios ha sido paciente Conmigo Contigo Ha esperado tanto tiempo ¿Cuántos años de vida Tienes tú? Esos son todos los años Que Dios ha tenido paciencia Contigo Para que tú vengas Al Señor Y le pidas perdón a Él Y Él te dé el perdón De tus pecados Él te dé el regalo De la vida eterna Dios dice Dios dice en su palabra He aquí Estoy a las puertas Y llamo Si alguno abre Dice el Señor Yo entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Dios lo que está esperando Es que respondas A su llamado El Señor también dice En su palabra Mira Yo he puesto delante de ti La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge la vida Para que vivas ¿Cuántas personas Hoy están llorando Están deprimidas Están atormentados Están enfermos Dicen No tengo para comer No tengo para pagar la renta Pero invítelos a la iglesia A ver si quieren ir No quieren buscar a Dios ¿Por qué le has dado La espalda a Dios? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? Si es lo único que quiere el Señor Es hacerte bien Hacerte bien Bendecirte Guardarte Protegerte Bendecir tu vida Bendecir tu familia Eso es lo que quiere el Señor Dice Hijo mío Si oyeres Hoy mi voz No endurezcas tu corazón Dame hoy tu corazón Porque de él Mana a la vida En esta noche Dios nos ha enviado aquí Mi amigo A predicar este evangelio A predicar esta palabra De alguno de los que va pasando Por este lugar Que anda descarriado Que le prometió a Dios Que lo iba a buscar Y se olvidó del Señor Hoy Este llamado es para ti Este llamado es para ti Ven y acepta a Cristo Recibe al Señor En este mundo Hay tantas entretenciones Tanto pecado Tanta maldad Tantas propuestas Los amigos te proponen Diferentes cosas Pero mira como está el corazón Endurecido De las personas Que quizás el fin de semana Que es cuando tú descansas Que no vas a trabajar Nunca quizás Ha pasado un fin de semana Sin que alguien Sin que alguien Te invite a ti A ir a la iglesia A ir a escuchar Palabra de Dios Pero tú siempre te niegas Siempre te has negado No le huyas a Dios No huyas del Señor Los que le huyen al Señor No les va bien Para nada Y hay ejemplos Varios ejemplos En la Biblia De personas que Le huyeron al Señor Y no les fue nada bien Porque cuando Dios Tiene un propósito Con alguien Dios es bueno Que quiere cumplir Ese propósito contigo Y uno de ellos Es Jonás En la palabra del Señor Nosotros vemos Como este hombre Jonás Le huyó Al llamado de Dios Dios lo envió A predicar El Evangelio Lo envió a predicar La palabra Pero él se fue Por otro lado Y ahora en esta noche Hay varios Jonás aquí Que están escuchando Que Dios quiere Que predique la palabra Que se acerque a la iglesia Cuántos descarriados Cuántos caídos Andan aquí Personas que quizás Allá en Guatemala En El Salvador Nicaragua Honduras O México Le servían al Señor Predicaban la palabra Servían en la iglesia Acuérdate Cuando te parabas En la puerta del templo A dar la bienvenida A los hermanos Y estaba gozoso En aquel lugar Estaba bendecido Y qué pasó Ahora en este país Te olvidaste de Dios Te materializaste El dinero La plata Los placeres Y te olvidaste del Señor Pero hoy Dios te llama Dios te llama Dios te está llamando ¿Por qué has endurecido Tu corazón hoy? Ven a Jesús La palabra dice Clama a mí Y yo te voy a responder Te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y las personas A veces van por el mundo Van por la vida Resentidos con Dios Resentidos con medio mundo Y no se dan cuenta Que la culpa Es de ellos Porque se olvidaron Del Señor Algunos están resentidos Que quizás dicen Yo perdí la familia Me quitaron la mujer Los hijos no me quieren Porque te has alejado De Dios Alejarse del Señor Es el peor negocio Mi amigo Darle la espalda a Dios Es el negocio más chueco Pero si tú miras a Dios Dios te va a bendecir Dios te va a guardar Primeramente te va a dar Lo más grande La salvación de tu alma Pero eso no es todo Dios quiere bendecirte Dios quiere guardarte Dios quiere guiarte Toda persona Que está en una iglesia Y sirve al Señor Ama al Señor Con todo su corazón Está bendecido Porque dice Que los que temen a Jehová Dice la palabra No tendrán necesidad De ningún bien Porque la gracia Y la misericordia de Dios Se derrama Sobre aquellos que aman a Dios La palabra dice Que Dios honra A los que le honran Dios ama a los que le aman A pesar de este frío Que está haciendo aquí Hay hermanos y hermanas Que no les importa el frío Y vienen a predicar El Evangelio aquí Venimos a anunciar Las buenas nuevas de salvación Para que tú veas El gran amor de Dios Para contigo Si usted quiere aceptar a Cristo Quiere reconciliar a Jesús Aquí oramos por usted Aquí estamos Para ponerlo En las manos del Señor Cuando Cristo predicaba Cuando Cristo caminaba Allá por la calle Allá en Israel Cuando Juan el Baptista Predicaba Cuando Pedro Juan Todos los apóstoles Predicaban en el Evangelio Las personas decían ¿Qué haremos? Y ellos les decían Arrepiéntanse Para que vengan del Señor Tiempo de refrigerio Eso es lo que viene Del Señor Cuando aquella persona Reconoce que ha pecado Aquella persona Reconoce que es pecador Vienen tiempos De paz Tiempo de refrigerio Viene aquella paz Que dice la Biblia Que sobrepasa Todo entendimiento Y en esta noche Alguien que está Escuchando este mensaje Alguien que está Escuchando esta palabra Alguien que está Escuchando este llamado Estoy recordando En este momento Al evangelista Felipe En el libro De los hechos El Señor Lo había enviado Con Pablo A predicar a Samaria Él estaba viendo Que el Señor Estaba haciendo Grandes milagros Allá en Samaria Los paralíticos Se levantaban Los muertos Se levantaban Los demonios Salían de las personas Que estaban endemoniados Y el Señor De repente se acerca Y le dice Felipe Ve rumbo a aquella montaña Y ese hombre Fue obediente Este hombre Fue obediente A la voz de Dios Y es que en medio De aquel desierto En medio de aquella montaña Había un necesitado De Dios Así hace el Señor Nosotros aparentemente Quizás creemos aquí Que quizás nadie Nos está prestando atención Que quizás nadie Nos está escuchando Pero aquí hay alguien Esta noche Que necesita del Señor Y por eso Dios Nos ha enviado Felipe no sabía Que ahí estaba Un necesitado Y cuando se encontró Con aquel etíope Que leía algo Que no entendía Y le dijo Felipe De quien está hablando El profeta Que aquí no entendía Es que la persona Cuando no le ha abierto El corazón a Cristo No entiende nada Está cegado Está en tiniebla Pero Felipe Le empezó a hablar Del Cristo De la gloria Que había sido crucificado Y le dijo Y le dijo que tenía Que se tenía que arrepentir Y los ojos de aquel Fueron abiertos Y dice que en aquel Mismo momento Iban caminando por ahí Y vieron un No sé que había allí Tiene una fuente de agua No dice la Biblia Cómo era Ahí pero le digo Mira Felipe Aquí hay agua Que impide que yo sea Bactizado Miren este hombre Que rápido se quería Bactizar Es que me imagino Cuando Felipe Le dijo El Señor Jesucristo Nos dijo que vayamos Y prediquemos este evangelio A todas las criaturas Y el que crea Este batiste Va a ser salvo Más el que no será Condenado Aquel hombre Cuando vio el agua Al instante Se quería bactizar Que lindo Que así fueran Todas las personas Que reconocieran Que el amor de Dios Es tan grande Ya no rechace El amor de Dios Mi amigo Ven a Cristo Ven a Jesús Él te ama Él te quiere salvar Y Dios es capaz De enviar a las personas A predicar a cualquier lugar Él mismo Nos dio el ejemplo A nosotros En una oportunidad Allá en Israel Hace un calor terrible En el verano Y dice que el Señor Cansado del camino Iba caminando De Jerusalén Por Samaria En el desierto Y es que el Señor Sabía que ahí había Una mujer necesitada De Él Así como ahora Quizás en este momento Alguien Ahí por el video O aquí Caminando aquí En esta calle Aquí en este estacionamiento Quizás haya una mujer Necesitada El Señor sabía Que ahí estaba La samaritana Aquella mujer Que dice la palabra Que había tenido Cinco maridos O sea Ella iba por el secto Ya Así como hay algunas Que creen que los hombres Es el problema Y no se ha dado cuenta Que ella es la del problema Hay muchas samaritanas aquí Hay muchos etíopes Muchos que necesitan Hay muchos jonases Que andan huyendo de Dios Hoy Dios ha traído esta palabra Para ti mi amigo Para ti mi hermano Que andas descarriado Para ti que andas apartado Del camino del Señor Para que vengas a Él Pero aquella mujer Cuando escuchó La dulce voz de Jesús Y le dijo En realidad Quien era Jesús le reveló La necesidad Que tenía aquella mujer Quería encontrar la alegría Quería encontrar la paz En el placer Pero es que no puede Y eso es lo que abunda En este tiempo Que la gente Cree que la felicidad Está en el otro No La felicidad La felicidad y la paz La da solamente El Cristo glorioso Solamente Dios puede dar eso Esta samaritana Dice que había tenido Cinco maridos Iba por el sexto Si tú eres una de esas Que quizás ya lleva Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Quien sabe cuánto Quizás ya perdiste la cuenta Pero eso no importa Lo que Dios quiere es salvarte Lo que Dios quiere es perdonarte Y que hoy venga Al conocimiento de la verdad En esta noche Dios nos ha enviado aquí A predicar esta palabra A predicar este evangelio Si alguien hoy esta noche Quisiera aceptar a Jesucristo Como su Señor y Salvador Acérquese aquí Que queremos orar por usted Ya me imagino Cómo se siente el corazón de Dios Cuando venimos a predicar aquí Y las personas en la calle No importa que lo estén mirando Dice yo quiero recibir a Jesucristo Yo quiero recibir a Jesús Como mi Señor y Salvador Y su nombre será apuntado En el libro de la vida Si alguien quiere aceptar a Cristo De aquellos que están escuchando Quizás dentro de los carros Quizás aquí En esta esquina En este momento Si alguien quiere Aceptar a Jesús Nosotros oramos Y le ponemos En las manos del Señor Y clamaremos al Señor Para que Dios le bendiga Para que Dios lo ayude A seguir adelante En el camino del Señor Y su vida no será la misma Dentro de unos dos meses Tres meses Usted va a testificar Y va a decir Qué terrible Cómo estaba de perdida Cómo andaba de perdido ¿Por qué no lo hice antes? Yo no he visto jamás En casi 23 años Que tengo que ser cristiano Nunca he visto una persona Que aceptó a Cristo Que haya ido a decir A la iglesia Me arrepiento De haber sido cristiano Nunca, nunca No Porque recibir a Jesús Como Señor y Salvador Es el acto más glorioso Es la decisión más sabia Que un ser humano Puede hacer En este mundo Por eso dice Dios Que el principio De la sabiduría Es el temor al Señor Y si hay algún sabio Busque a Dios Los necios Son los que no quieren Nada con Dios Y le dan la espalda Pero usted es sabio Usted es entendido Usted es entendida Esta noche Jesús le llama Él le ama Si alguien quisiera En esta noche Recibir a Jesús Aquí estamos Siempre el Señor No obliga a ninguna persona Dice el que quiera Venir en pos de mí Dios no va a llevar A nadie a la fuerza Al cielo Pero también Sin recibirle a Él Usted no podrá entrar La Biblia dice Que a la Santa Ciudad La Nueva Jerusalén No entrará Nada inmundo Ni nada que hace Abominación y mentira Sino solamente aquellos Que tienen escrito El nombre Su nombre en el libro De la vida Y como usted va a tener Su nombre escrito En el libro De la vida Recibiendo a Cristo Como Señor y Salvador De su alma Así La Biblia dice En el libro De Apocalipsis Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie delante de Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Y dice El versículo 15 dice Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida ¿A dónde Ir a su alma? Un segundo Después que usted Se muera Usted estará En uno de dos lugares Delante de la presencia De Dios O estará En el lugar de tormento La decisión es suya Suya es la decisión En esta noche Si alguien quiere Acérquese aquí Para orar por usted Si no Le damos gracias a Dios Por la oportunidad Que Dios nos ha brindado De venir a predicar Este evangelio En esta noche A este lugar Dios te bendiga Mi amigo Mi amiga Ollente Gracias Usted también Que está viendo el video En cualquier lugar del mundo Dios le bendiga Jesús le ama No tarde En tomar la mejor decisión Aceptar a Cristo Como Señor Y Salvador de su vida Amén Dios te bendiga Gracias 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 Gracias